Mediante autorización del Ministerio de Trabajo se comunica a la ciudadanía que este 20 de agosto las instituciones de carácter público ofrecerán sus servicios en jornada única desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El gobernador de la provincia, Eduardo Jaramillo, explicó que también es optativo para el sector privado. Hemos hecho la consulta al ministerio en oficio del 15 de agosto del 2018, mediante oficio 695, nos ha contestado el Ministerio del Trabajo, en el cual autoriza la jornada única para el sector público y optativa para el sector privado, cumpliendo las 8 horas. Esto con la finalidad de que los funcionarios también puedan ser parte de la peregrinación y recibimiento a la Virgen del Cisne, una de las manifestaciones religiosas más importantes de Sudamérica que se realiza en Loja. Sin duda, para el pueblo católico de Loja, del país, significa bastante el hecho de tener la presencia de la imagen en nuestra ciudad. Y creo que nos parecía bastante correcto en este sentido el poder hacer esta consulta. Esta disposición rige solo para el Cantón Loja y las instituciones deberán cumplir el horario establecido bajo los principios de continuidad, equidad y optimización de los servicios.